¿Te pasa que no sabes cómo fijar el precio de tus nail artes, tus decoraciones? En este video te cuento 3 métodos que podés usar para determinar el valor o precio de tus diseños. Y te cuento mi favorito al final del video. Antes que nada me presento. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sofía Particone. Soy argentina viviendo en España y llevo más de 10 años trabajando en el rubro de las uñas. A lo largo de mi carrera he obtenido títulos como Juez Internacional Inja, Máster Educador Inja y Máster Educador para Harmony Change. He competido y sigo compitiendo en competencias internacionales por todo el mundo. Habiendo obtenido ya más de 8 copas nail impión y más de 30 medallas en categorías de estructura. Hoy en día me dedico a la formación y capacitación profesional y virtual de técnicos de uñas en todo el mundo. Si te interesa mi contenido te recomiendo que te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir una notificación cuando subimos nuevos videos. Y ahora sí, empezamos. Lo primero que te quiero aclarar sobre los precios de los diseños es que el hecho de que para vos sea un talento, algo innato, algo que no te cuesta, no significa que no lo tenés que cobrar y no lo tenés que incorporar en tu lista de precios. Si se te da fácil igual es un talento que estás explotando y que debe ser pagado. Y si te costó mucho llegar a tener el nivel de nail art que tenés hoy en día y te costó inversión de dinero y muchas capacitaciones, mucho esfuerzo, también obviamente merece la pena que seas redituado o desredituado económicamente por eso. En cualquier caso, el cliente suele no saber si para nosotros es un talento o implicó muchísima formación y esfuerzo, así que por eso es que te recomiendo que siempre lo incluyas en tu lista de precios. El nail art y el precio lo puedes usar para dos cines, básicamente. Uno para mí es el fin comercial, es esto de que hemos hablado en otras oportunidades de darle al cliente o ofrecerle al cliente un poco más de solo aquello que vino a buscar. En ese caso puede ser que quizás haya decoraciones que decidas no cobrar, decoraciones que quieras incluir en el servicio. ¿Qué decoraciones serían esas? Eso sería una cuestión personal y comercial tuya, pero digamos que eso se puede hacer. Siempre dentro del margen y la categoría de lo estoy haciendo con un fin comercial para dejar a mi cliente como más contento. Y de esta forma el cliente nos recomienda a más personas. Esto es una estrategia que muchos utilizan cuando recién están haciendo crecer su clientela y más adelante siempre los precios se pueden cambiar. Sin embargo, si la ecuación de regalo una decoración sencilla para que el cliente me recomiende a otras personas no me está dando, digamos, si esa ecuación no me está dando, esa estrategia no me está resultando, hay que cambiar de estrategia, ya sea con el precio y también con la estrategia de marketing comercial. Digamos que si estoy regalando nail art sin no tener ningún beneficio, no tiene sentido. Y también lo podés usar como un método económico. Hoy en día hay muchos salones que literalmente están utilizando su nail art para destacarse. Es decir, obtener ya un gran margen, una gran ganancia económica a partir de los diseños. Si yo tengo un salón o quiero tener un salón que se base casi exclusivamente o muy fundamentalmente en los diseños y el nail art, seguramente el monto de lo que los clientes me paguen por hacer ese nail art va a constituir una gran parte de mi salario o mi ganancia a fin de mes y a fin de año. Entonces tengo que ser muy estricto y tener muy claro cuál es el método con el que lo estoy cobrando. Más allá de estas dos cosas que te acabo de comentar de si en este momento estás queriendo hacer crecer tu clientela o hacia dónde y hasta dónde querés hacerlo crecer y a dónde querés apuntar, a un salón que tenga mucho nail art o sumar el nail art como algo aparte, pero que tu servicio no se base en eso. Estas son dos cositas como para que pienses y que los tres métodos que te voy a dar ahora lo hagas en base de la decisión que hayas tomado respecto a cómo querés incorporar el nail art o el diseño en tu salón. Empezamos. Método 1. Por tiempo. Este es el método que más he visto en muchos estados de Estados Unidos. Consiste en fijar un precio al diseño en función de cuánto tiempo me lleve a hacerlo. Por ejemplo, estipulo que 5 minutos de diseño de mi parte cuestan 2 euros. Si mi cliente me pide un diseño que me llevó 10 minutos, adicionar servicio 4 euros. La ecuación es sencilla. Ahora, si recién estás empezando, esto puede ser un punto de partida, es decir, una forma de incorporar precio al nail art sin volvernos locos. Sin embargo, hay que tener en claro que esta alternativa no es del todo fiable. ¿Por qué? 5 minutos de hacer una caricatura no valen lo mismo, no requieren el mismo talento, ni la misma inversión, ni el mismo esfuerzo que hacer 5 minutos de puntitos con un doting tool. Es por eso que considero que puede ser una forma de empezar siempre y cuando todos los diseños que vos hagas y que todos los diseños que vos ofrezcas estén al mismo nivel. Y obviamente sin abusar, porque hoy en día hay muchos clientes que este método claramente no les gusta, porque quizás yo me tomo 30 minutos sin hacer un diseño y que en realidad me toma 10. Entonces, ese también es un punto de no confianza quizás para el cliente. Pero si todos tus diseños son al mismo nivel, por ejemplo, haces solo diseños básicos, es una buena manera quizás de empezar. Saber que en general la mayoría de tus diseños rondan en quizás los 10 minutos y más o menos le podés estipular al cliente cuánto te puede llegar a tomar en tiempo y cuánto le va a costar al cliente en precio. Método número 2. Cobrar por diseños fijos. Este también es un buen método si recién estás empezando, porque lo que le estás mostrando al cliente es una propuesta, es decir, mira, yo sé hacer todo esto. Y cada uno de esos diseños ya tienen un precio que es transparente y está claro. No estoy tirando precios en el aire, el cliente tiene claro cuánto cuesta cada uno de los diseños y qué es todo lo que le puedo ofrecer. Esto resuelve una de las cosas que a muchos les preocupa, que es que el cliente me pida un diseño de pronto de internet que yo no sé hacer. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy mostrando al cliente qué es lo que hice. ¿Cómo se lo muestro? Los muestrarios pueden ser en tips o en pequeños uñeros y el cliente lo puede ver cuando viene al salón en vivo y si no podemos tener como un mini catálogo en Instagram, en Facebook, en historias destacadas para que el cliente siempre vea qué es lo que yo puedo hacer. Esta es una excelente oportunidad también para mostrarle al cliente todos los elementos de decoración que tengo, las estrellitas que a veces quedan guardadas en el cajón, los corazoncitos, las mariposas de colores, todos los brillitos que tengo. Todo eso lo puedo poner en mostrarlos y mostrárselo al cliente. Esto de utilizar accesorios es una forma también de darle al cliente oportunidad de hacerse un nail art sin que yo tenga capacidades quizás de dibujo o pintura. Si todavía no entrené lo que sería el detalle con el pincel y no puedo hacer cosas muy elaboradas, está bueno porque apenas haya empezado así no hayas tomado ningún curso o formación de nail art. Ya te da un abanico de opciones que se puede ofrecer y que ya tienen un precio estipulado. Obviamente cuando estés armando qué precio le vas a aplicar a cada uno de esos diseños tenés que tener en cuenta cuánto te cuesta hacerlo, qué formación recibiste para hacerlo y cuánto tiempo te va a llevar cada uno de esos. Y el método 3 y mi preferido es cobrar por niveles. Ahora primero, antes de contarles por qué los otros dos métodos que mencioné antes dije que eran perfectos para principiantes. Porque en muchos casos cuando alguien o un técnico utiliza esos dos métodos para cobrar nail art es porque no hay tanta variedad de diseños. Como les decía en el primer caso, que 5 minutos de una caricatura no cuestan igual que 5 minutos de puntitos. Bueno, acá en el de los niveles este método nos sirve solamente si yo realmente tengo niveles altos de nail art o puedo ofrecer algo bastante avanzado. Entonces tiene sentido que distinga el valor que tiene un diseño avanzado y el valor que tiene un diseño muy simple. Personalmente yo recomiendo 3 niveles. Cada nivel va a tener un precio. Ese precio yo lo fijo por uña y por set de 10 uñas. También podrías sumar el par, es decir, el nivel 1 son diseños súper básicos, líneas, puntos, encapsulados, por ejemplo, mármol, animal print, diseños geométricos. Ese tipo de cosas que son realmente sencillas, técnicas como el efecto chrome, katai, ese tipo de cosas las podemos poner como en nivel 1. Hay quienes también deciden cobrar los efectos como chrome y katai aparte. Eso también puede ser fijar un precio solo para esos niveles y por cada uno de esos niveles selecciono una uña, cuesta tanto, el par de uñas, las dos, cuesta tanto y el set de 10 uñas cuesta también otro valor. Generalmente en el pack de 10 uñas hago un pequeño descuento, pero esto es opcional respecto a hacerse 10 uñas por separado. Por ejemplo, una uña de nivel 1 en mi salón, por poner un ejemplo, sale 1 euro, dos uñas salen 12 euros, pero hacerse las 10 sale 8 y no 10. Y esto es justamente porque una vez que yo armo mi mesa de trabajo para hacer un nail art, muchas veces hacer 10 uñas, obviamente que tiene más costo que hacer una sola, pero ya hay un montón de tiempo que ya me ahorré que si el cliente me hubiera pedido combinado 3 opciones de niveles de diseño, por ejemplo, o muchos niveles de diseño diferentes. Siempre y cuando todas las uñas sean iguales, me conviene hacer este descuento de 10 uñas, un valor un poquito más económico. Luego el nivel 2, por ejemplo, hacer algo que sea intermedio o también combinaciones de técnicas. Por ejemplo, hago puntitos, líneas y hago un encapsulado. Entonces en ese caso tengo combinación de técnicas. No es algo que requiere mucha capacidad de mi parte, pero está claro que me va a llevar más tiempo y más conocimiento que el nivel 1. Entonces en el nivel 2 también pongo un precio por uña, par y las 10 y el nivel 3 ya es mucho más elaborado. Y también seteo un precio de uña, par y las 10 uñas. Cada uno de estos niveles tiene su tiempo. Voy a poner el ejemplo de con las 10 uñas. 10 uñas de nivel 1 me adicionan al servicio, por poner un ejemplo, 5 minutos. 10 uñas de nivel 2 me adicionan 15 minutos. 10 uñas de nivel 3 me adicionan media hora. Por poner un ejemplo, acá podés poner el tiempo que te sirve a vos y lo que vos realmente necesitas. ¿Y por qué es importante saber el tiempo? Primero para comunicarle al cliente cuánto tiempo va a tener que estar. Y segundo para yo también saber en mi agenda cuánto tiempo dispongo para ese cliente en particular. Ahora, ¿cómo el cliente sabe de alguna forma qué nivel es lo que se quiere hacer? Yo propongo que el cliente me envíe fotos antes del servicio. No necesariamente me tiene que decir quiero esta, pero sí tengo esta, esta y esta idea. Bueno, buenísimo. La primera idea es nivel 2. La segunda idea es nivel 3. La tercera idea es nivel 1, por ejemplo. Y esto me da dos cosas. Primero, más o menos tener una idea de qué es lo que el cliente se quiere hacer. Y si yo tengo algo para proponerle que sea creativo, también se lo puedo proponer. Y lo segundo, ya sé cuánto tiempo tengo que apartar en la agenda. Si el cliente viene al salón y decide cambiar el diseño, no pasa nada porque yo ya aparté un poco de tiempo. Si de pronto yo había reservado tiempo para nivel 1 y el cliente se hace nivel 3, bueno, en ese momento le aclaro que es posible que no se haga. Pero yo prefiero este método que no saber directamente cuánto tiempo me va a llevar y tener que estar todo el tiempo cotizando diseños en el medio. Esto lo que me permite es cotizar de alguna forma el nivel de tiempo y también la capacidad de inversión que hice para llegar a ese nivel. Y después aplicárselo al cliente de una manera que sea fácil y transparente. Porque lo que me ha pasado en el salón es que lo que no gusta para nada es cuando uno ve un diseño y en el aire dice, ah, sí, son 10 euros. ¿Y de dónde? ¿Por qué? Entonces, para que sea todo súper transparente, me parece que esta es una buena alternativa. Este es el método que más se utiliza en Francia en casi todos los salones. Pero como te digo, para poderlo aplicar, recomiendo que tengas, lo apliques cuando ya tengas más niveles de conocimiento en el aire. Mientras tengas solo conocimientos de 1 o 2, podés, si querés utilizar, alguno de los otros métodos. Si te gustaría formarte profesionalmente en el mundo de las uñas, están disponibles todos los cursos en mi academia. Vas a poder ingresar para ver el precio y la información con el link que está en la cajita de descripción. O ingresando directamente a sofiaperdicone.com.ar Los cursos son 100% en español, todos incluyen certificado y lo podés tomar en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo. Eso sí, no te pierdas las promociones que están disponibles en estos días. Si te gustó este video, toca el pulgar hacia arriba, así sé que te interesó y puedo seguir haciendo contenidos de este estilo o cambiarlo completamente. Te espero en mi cuenta de Instagram para que sigamos estando conectados y te siga contando y comentando tips que te pueden llegar a servir tanto en la gestión de tu salón como en la aplicación de tus técnicas de uñas. Muchas gracias por haber visto hasta el final. Y tenlo en los comentarios, contame, ¿conocías estos métodos? ¿Qué método estás utilizando? Te leo. Te leo.